Este domingo, a partir de las 12 del mediodía, tendrá lugar en la Iglesia de la Ermita el Pregón de la Semana Santa 2012. Un acto del que Radio Avarán les ofrecerá en directo su retransmisión y del que hoy queremos conocer más detalles hablando precisamente con el protagonista de este Pregón de la Semana Santa, que será Fabián Gómez Molina y a quien saludamos a través del hilo telefónico. Fabián, buenos días. Hola, buenos días. Queríamos preguntarle cómo ha enfocado ese Pregón de la Semana Santa, que va a tener lugar el domingo en nuestra localidad. ¿En qué se ha inspirado y cuáles van a ser las líneas generales por las que va a transcurrir ese Pregón? El Pregón ha sido para mí una opinión personal, una visión particular de la Semana Santa, porque decidí no hacer un Pregón basándome en temas artísticos, ni siquiera en temas literarios, de los cuales realmente no soy experto. Yo soy una persona normal del pueblo y quiero que sea algo, un Pregón muy sincero, que coincida con una visión particular que creo que coincide con la mayoría del sector de los abraneros. Voy a hacer especial hincapié en nuestra forma de ser y la forma de verla particular, que nos distingue muchísimo del resto de los municipios cercanos. A veces separados solamente por cuatro o cinco kilómetros, pero que nos da una visión de la vida muy distinta. Fabián, ¿cómo recuerda sus primeras procesiones? ¿Cómo recuerda esa inquietud sobre la Semana Santa, sus comienzos en los desfiles profesionales? ¿Desde cuándo viene participando? Pues, al final, siempre se hace por invitación a alguien de la familia. Normalmente, el primero que participa en las desfiles profesionales es mi hermano, con la samaritana. Yo, desde los cuatro o cinco años, me recuerdo vestido de samaritano, con las túnicas que cada año tenía que ir sacándole a mi madre, que según iba creciendo. Luego, ya con el tiempo, ya vas pasando a llevar heranda y ya luego... Yo ahora mismo, desafortunadamente, no salgo llevando heranda porque tuve un problema de lesión de espalda y me impide salir llevando heranda a las procesiones. Ahora mismo estoy siempre espectador. Bueno, y durante esos años, durante esos muchos años participando en las procesiones, ¿siempre ha realizado ese mismo cometido? ¿Siempre ha sido en la misma hermandad? Sí, siempre he estado en la misma hermandad. Bueno, ¿cómo ve, Fabián, el momento actual? Hemos tenido ya algunos programas en la sintonía de Radio Varán, donde se ha hecho un llamamiento a la participación. Sobre todo, es especialmente conocida la situación de la samaritana, con el paso de la Santa Cena, que este año no se sabe si al final podrá salir. ¿Cómo ve, digamos, un poco...? Yo creo que es un gran momento actual de nuestra Semana Santa. Estamos en época de crisis, pero nosotros prácticamente no se nota la crisis. Es más, diríamos que estamos creciendo. Hay nuevas hermandades. El domingo se presenta el nuevo estandarte del Cristo Rescate, una hermandad de hoy al campo. También hay procesiones en la barriada Virgen del Oro, que están creciendo con el tiempo. Y estoy totalmente seguro que la crisis que tiene ahora mismo la hermandad samaritana, porque al final es una crisis motivada por un crecimiento. Y es lógico, cuando se crece, crisis no quiere decir que estén las cosas peores, sino una época de cambio. Y estoy seguro que todas las hermandades pondrán su grano de arena para que este año pueda salir Jueves Santo el paso de la cena. Es un paso que lleva a muchísimos anderos. Y posiblemente se hizo un poco más grande de la cuenta, pero es bueno, si la gente nos arriesgase, seguiríamos siempre con las mismas procesiones. Es conveniente. Es decir, cualquier crisis siempre nos trae cosas buenas. Y, Fabián, ¿cuál sería el mensaje para los vecinos para que se preparen o para que vivan esta Semana Santa que tenemos a la vuelta de la esquina? Hombre, yo creo que la Semana Santa para nosotros es algo más que la Semana Santa. Es la entrada de la primavera para nosotros. Somos un pueblo con un carácter distinto, un carácter optimista, un carácter alegre, que nos hace que veamos una semana más alegre. Nosotros no tenemos fiesta de primavera porque no lo necesitamos. Para nosotros la misma primavera es la propia fiesta. Y la propia Semana Santa es una fiesta muy importante para nosotros, con un contenido religioso, pero también con un contenido festivo importante. Y nos anima a todos a que participemos en ella, tanto nosotros como todos los amigos que podamos llevar a ella. Y, además, creo que cada vez es más amplia. Repito otra vez más que es muy importante que hay procesiones no solamente en Abarán Centro, sino en el otro Abarán, que sigue siendo Abarán, la Hoya del Campo y la Valleada Vicente del Oro. Cada vez nos vamos pareciendo más a Sevilla, que sabes que tienes procesiones en todos los barrios. Eso nos distingue mucho de los demás. Sí, que tienen itinerarios distintos. Sí, itinerarios distintos, sí, sí. Bueno, pues, Fabián, también le preguntaríamos qué le parece especial de nuestra Semana Santa, porque me imagino habrá conocido la de otros lugares, pero la de Abarán, pues, por algunas u otras razones, seguro que le parecen... Nuestra Semana Santa es mucho más alegre que el resto de Semanas Santas. El entorno de nuestra Semana Santa también es distinto. Vimos en un pueblo que realmente se parece mucho a la propia Tierra Santa. Es decir, pasamos de terreno desértico al valle, a la parte más hermosa de la región de Murcia, que es el Valle de Ricote. Somos gente muy distinta a estos pueblos. Nos diferenciamos mucho de Cieza y nos diferenciamos mucho de Blanca, que están solamente a cinco kilómetros, ¿no? Y yo, aunque trabajo toda la vida fuera de Abarán, vivo, voy a dormir toda la noche en Abarán, ¿me entiendes? Soy muy abaranero y para mí la Semana Santa de mi pueblo es... Tiene algo que no he encontrado en el resto de Semanas Santas. Tiene una parte íntima, tiene una parte personal y creo que a lo mejor nuestra Semana Santa es las propias personas de nuestro pueblo, la forma de ver la vida y la forma de entenderla. Pues nos quedamos con ese mensaje que nos transmite Fabián, a quien podremos escuchar este domingo en el pregón de la Semana Santa 2012, un acto que, recordamos, va a ser retransmitido en directo por Radio Abarán. Fabián, muchas gracias y enhorabuena por... Gracias, buenos días. Hasta luego. Gracias, buenos días. Hasta luego. Radio Abarán Servicios Informativos. Toda la actualidad de nuestro municipio, ahora en la sintonía de Radio Abarán.